Artes rumores acompañados de varias imágenes difundidas en las redes sociales aterrorizaron a la ciudadanía ibarreña por presuntos secuestros de menores de edad para la extracción y tráfico de órganos, los cuales fueron desmentidos por las autoridades invabureñas. Son imágenes que circularon hace un año en el vecino país del Perú y ahora pues estas mismas imágenes se están difundiendo por parte de estas personas y lógicamente pues es una irresponsabilidad como que esas imágenes se han generado en nuestro país. Solamente rumores, nada se ha hecho efectivo, nada de lo que tenga que ver estrictamente en el órgano legal y jurídico que nosotros estemos investigando no se ha presentado ninguna denuncia en ese sentido. Los comentarios tomaron gran relevancia en la provincia que incluso el ministro del Interior, José Serrano, se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Twitter, donde pide a las dos mujeres implicadas en el caso rectificar las publicaciones. Me hago eco las palabras del señor ministro del Interior, José Serrano, de que si no hacen una disculpa pública, sí se someterán a las leyes pertinentes al artículo 180 del COIP y también lo que reza en el Código de la Niñez y Adolescencia. Se tiene conocimiento que las mismas fotografías ya han circulado en otros países sudamericanos, por lo cual se corrobora que la información es falsa. Víctor Romás a 24 horas.